Debajo de las nubes en honor a que el semáforo indica a las personas que hace frío hace frío acá baje ahora se ve el sol no lo entiendes o sea, da la hora como tanto yo no se que era de mentir porque son las doce está marcando que son las doce bueno, ahí se han participado en el hotel pero este se llama se llama de Concon lo he subido pero mira y aparte que hoy o sea, gran parte va el paraíso y lo estoy encerrando esta esta es la chica no ni esta esta de acá que bonita yo la he subido porque soy super floja para esto y esta de acá y es una pelea de tommy-dame entre esto y esto ¡Suscríbete al canal!